Nosotros ahora hablamos de emprendedores de aquí, de nuestra provincia de Río Negro que han sido homenajeados recientemente por el Senado de la Nación en las últimas horas. Empezó por una inquietud que nosotros veníamos de la chacra y había que buscar la forma de vivir de otra manera y mi mamá empezó a hacer cosas, muy poquitas cosas, y bueno, y de ahí en más le empezamos a dar un poquito más de importancia porque en ese año también nos invitaron a la primera feria y yo le decía, ¿qué vamos a ir a esa feria? ¿Para qué vamos a ir a perder el tiempo ahí? Y eso nos despertó de que la gente parecía que le interesaba, ¿viste? De ahí que no paramos más con la feria, hace 30 años que voy a promocionar los productos. Y bueno, fuimos creciendo y los chicos míos también fueron creciendo y bueno, por suerte y gracias a Dios los dos están en el mismo proyecto y bueno, yo siempre dije que Sancor hace la propaganda en Telefe en Buenos Aires y nosotros la hacemos en la calle todos los meses, cuando nos visitan 5.000 personas y si 5.000 personas yo consigo un consumidor, eso es muy buen crecimiento, eso fue mi polémica toda la vida. Así que fíjate qué materia larga para rendir, 30 años ya la llevo rindiendo y que nos va a dar resultados, por supuesto. Cuando inició Don Alfredo yo tenía 5 años, así que prácticamente me crié acá adentro y bueno, hoy tuvimos la posibilidad de estudiar algo similar a lo que queríamos, que es para poder seguir esto. Mi hermano que estudió sobre la administración y yo sobre lo que es la parte de producción. Así que como que fuimos haciendo un complemento para poder ir mejorando día a día y bueno, hoy por hoy nos hicieron un reconocimiento que la verdad que estamos muy contentos porque es prácticamente el esfuerzo a tantos años de ir trabajando y ir creciendo paso a paso. La verdad que es un orgullo y más por mi abuela y mi papá que arrancaron esto y poder, o sea, que esté la posibilidad de poder continuarlo, es el orgullo nuestro y ojalá que siga continuando por muchos años más, ¿no? Porque esa es la idea. El reconocimiento es a Don Alfredo y a todo el establecimiento, digamos, a todo lo que pertenecemos a Don Alfredo. Llama la atención que Río Negro siempre está y hace unos años viene ganando premios importantes y siempre, porque esto es a nivel nacional y son pocos premios los que se entregan y siempre Río Negro presenta. Así que orgullo por la provincia y por todos los jóvenes que también están acá participando, que son muchos. ¡Gracias!